Especialistas de primer y segundo grado de oncología en cabeza y cuello, así como residentes de la especialidad en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, con sede en la capital del país, se alistan para el primer simposio internacional sobre la actualización de las guías de diagnóstico y tratamiento del cáncer de cabeza y cuello y donde además se presentarán técnicas quirúrgicas novedosas a introducir muy pronto en el país. Siempre hemos hecho eventos buscando un consenso a nivel nacional para tratar esta enfermedad. Con este aumento nos ha obligado o nos ha motivado a hacer este simposio en el cual vamos a marcar un hito porque vamos a definir, a hacer pautas para consensar el tratamiento del cáncer de cabeza y cuello a nivel nacional. Las elevadas tasas de incidencia y mortalidad en Cuba por cánceres de cabeza y cuello, de acuerdo a cifras de la región, han motivado año tras año estudios sobre este problema de salud. ¿Qué sucede? Que el cáncer de cabeza y cuello ocupa entre el sexto y el séptimo lugar a nivel internacional y predomina fundamentalmente en el hombre porque, sobre todo asociado a factores de riesgo como es el tabaquismo, como es el alcoholismo. Y en los últimos años la tendencia a un tercer factor de riesgo, que es una causa biológica, quiere decir una causa viral, es el virus de HPV, que ha disparado sobre todo el cáncer en el área de cabeza y cuello y en el caso de la mujer, que no es ciencia constituida, que está muy asociado al cáncer cervicuterino. El cáncer se ratifica como la segunda causa de muerte en Cuba después de las enfermedades cardiovasculares. Ambas explican el 48,3% del total de las defunciones del 2022 según el anuario estadístico de ese propio año. La tasa de mortalidad por tipo de cáncer más elevada en ambos sesos corresponde a los tumores malignos de tráquea, bronquios y pulmón. En hombres el primer lugar lo tiene el de próstata y en las mujeres la tasa de mortalidad más elevada corresponde al tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón y le sigue el de mama. Cuba libre una batalla diaria contra el cáncer desde todos los niveles de atención médica para lograr una mayor prevención y control de la enfermedad. Valia Marquinez Sam, Cubavisión Internacional.